¡Buenos amigos! Continuamos con esta Liga Master Con Johnny Holmes y los Gunners Partidito que se nos viene por la primera ronda eliminatoria vuelta Ante el Inter Bien, todos quieren jugar Vamos a hacer este cambio acá Podolskirukitas Y el viño por Giroud Manone Morales Ya estamos No, hay falta uno más Musa quizás, ok Las marcas Correspondientes amigos Vamos a jugar con Barones largos a la contra nadas Palacio Randy West con Álvarez Schneider con Orchabin Podolski con Pereira Santiago Sorla con Jonathan Y aquí con Samuel Y aquí con Samuel Giroud Bien muchachos Vamos a la vuelta Este llave De octavos Que vamos ganando hasta el momento por 3 a 0 creo Nos fuimos Nos fuimos Giroud Archabin Santi Que sorla Lutitas Kips Santi Giroud No pudimos No pudimos Ahí Archabin Que estaba solo acá Cambiazo Muy bien Cambiazo Corta Corta Excelente Tío 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 Volk Te Usate Seña Naga Tengo que Corta Tío Volk Seña Vamos Podolski Quitas Se la quita Handanavech La descuelga Nada más 7-8 8 minutos, vamos West, no te pases, bien, muy bien, Santi que hacerla, Podolsky, Santi, pasaste, pasaste nomas, uy que golazo que se mando, el Rusito, número 23, al minuto 11, increíble el derechazo, entre las piernas de herrano queda caño también, vamos, Arshine, tranquilo, tranquilo, muy bien Gibbs, Azorla, Santi, no te equivoques Santi, uy, haciendo falta Pereira, 15 minutos, Gibbs no way, vamos, Urso, excelente, Parasaña, no, no, era Parasaña, pero ahora consiguió,ками, mi papas, va, también la abastación, y encerramento sigue haber ayudado a estar bunos que van a hacer maquillaje, Antes Schneider Yuc Santi Uy Mal pase de Santi Pasamos de largo con Randy Confirmaren también La reventamos No, así no vamos a A ver Con Santi Al corner Raúl te enseña a la saca Schneider Uy Naga tomo muchachos La peinó hacia atrás y listo El empate Increíble Una que llegan Y de corner Más encima Jonathan A las 26 Al Xavi Uy Casi, casi Uy Muy cerca 27 minutos Randy West No aguantamos No aguantamos No aguantamos A las 2 Muy bien, cambiazo Dude Muy bien, muy bien El corte A sostener un poquito mas el balón 4-1 No way Insanía Igual que Muy bien, acá tomo 4-1 El global Muy bien, tío Muy comprometida todas las pelotas, amigos Muy comprometida todas las bolas Bien, Chesney ¿Santi? ¿Santi? ¡Santi! Quería a Santi 40 minutos Sania Tío Walcott Ahora es malo a Handelovich A los 42 Vamos, vamos, muchachos What the fuck Corte, corte El Randy No, 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 no No nos dejó No nos ha dejado seguir el juez Manuel Mach Pocas oportunidades Nos han tenido un poquito Presionados Al principio Al principio Jugamos más o menos No hay Pasan más Chirrut Chirrut Uh What the fuck happened Chirrut Chirrut Jaja Qué golón que se mandó Chirrut, muchachos Increíble Increíble Amazing Maravilloso Con la empalma de zurda, muchachos Nada que hacer Handelovich Muy buena jugada El francés Para poner el 2 a 1 2 a 1 Arsenal Inter Uh Tío, no Mira el Shavin Todos los kiluquitos Sentir que son la No Xanazan Forma lente corta Mira para Cazorla Muy bien, Noel Bien, West Aguante Cazorla WALCOP Uy Tío, fucking WALCOP Nos acabamos de perder el 3 a 1 amigos Vamos a hacer un cambio Va a entrar Santos Por RONOAS Vamos a sacar a Cazorla Acá la vamos a poner por Tío WALCOP Tío WALCOP Vamos a poner Ayer vino ahí Tenemos otro cambio, no? Vamos ahí Esos 3 Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Tío 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 La metoda para cazarla Zenya Ramsey Ramsey que no puede La segunda bola Segunda Aguantane 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 Cares ¡Alas en las en letters! Aguant meine ¿Cómo nos pasa, Melito, muchachos? What the fuck happened there, man? Muy mala la marca ahí. Pésima. De esas, 360 y 400. Dos a uno ganando. No llegamos con Polsky. Pero la pelea, la pelea nada más. Qué boquitas. Muy bien, Gerud. En el precio, muy bueno el precio. 67. Muy bien, Gibbs. Bien, vamos. Salgamos de acá. Y vamos a dar el pase en profundidad después. Palacio. Conceña. ¿Cómo sacó las pelotas? Ahí, palacio, muchachos. El centro, increíble. Ahora sí, ganamos. Gerud. 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 Gerud, 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 gerud. Excelente. La 74 con 35. El segundo personal de Olivier. Muy bien, Gerud. Buen pase, Gerud. A Podolski. Podolski que tira el centro. Para la cabezota de Gerud. El francés. El goleador. La máquina. Muy bien. Álvarez. 6 a 1, global. Muy bien, Fernández. Kips. Odolski. Ramsey. Tráete, Ramsey. No pudimos para Lucas. Muy bien. 81, muchachos. Y esto está 3 a 1. Espeje, espeje. Muy bien. Gerud. No. No, no. Santi, Santi. Casi para Gerud, muchachos. Excelente, Raraquia. Ramsey. No, no, no. 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 Paso bonito. Excelente. El Belka. Formalen. A los 89, muchachos. Muy bien, muy bien. Álvarez. Uy, qué golazo que se mandó ese. Samuel. De afuera. Del área. Muy bien. El descuento. 3 a 2. Mal despeje. Podolski. Y le pegó nomás de afuera. De zurda. Muy buen gol. Donde tejen las arañitas. De zurda. Santi, que hacerlo. 90 minutos. Y se terminó nomás. Hemos pasado. 3 a 2. En este partidito. 6 a 2. El global. Muy bien, muy bien. Entretenido partido. El mejor. Compartido con otros. Muy bien. Barcelona. Liverpool. Estuvo bueno. Muy bien. Ante el Kingsport Rangers. Se nos viene. Hemos ganado bastante dinero. La Joma. Bien. Partido número entonces. Veintitantos. Partido número 30. De la Premier League. Bien. Kingsport Rangers. La posición número 16. Van. Al final. Partido muy difícil que va a ser. Así que. Invitadísimos. Los dejo entonces. Para esta jornada número 30. Con Johnny Holmes. Y los Gunners. Nos vemos en el próximo. Chau chau. Amigo. Si te gustó el video. Suscríbete. Dale me gusta. Agrégalo a favoritos. Y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda. Que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales. Y canales amigos. Linkeados en la descripción.